Bueno, señores, el tema con el patrón de Jarabacoa, que era un apartamento o una cerveza, que se hacía pasar por hijo de Gómez Díaz, que tiene muchísimos líos, que hizo intercambios sexuales con las mujeres, a favor de, en cambio, prometiéndoles ese tipo de cosas, cerveza, apartamento, ese tipo de vainas. Ha llegado muy lejos desde la plataforma a los foques. En los últimos días, si ustedes se fijan, Tolentino ha tenido una ofensiva muy fuerte en torno al tema de este señor, que yo no digo que no sea cierto. Aparentemente, hay evidencias de que tiene sus, tiene sus bemoles, que tiene sus temas, el hombre, ¿no? Con la justicia y con malos manejos. Sin embargo, uno lo ve que hay una escalada en toda la plataforma de la N Roja. Todos los, la mayoría de los medios, usted ve que le cayeron encima, que si sin filtro, que si en la aldea del sonido, creo que en todas partes le han caído encima, desde grupo a lo foque, a el, a este señor. ¿Cuál es la forma de él defenderse? Y es lo que, de lo que quiero comentar con ustedes, el señor este, el patrón de Jarabacoa, que, que es que a él lo invitaron a dar una entrevista exclusiva en a lo foque, y que él no quiso, no le interesaba, y le dio su entrevista a Capricornio TV. Ay, ay, ay. Eso fue lo que pasó. Me dijeron hace un par de días, una persona allegada a la plataforma de la N Roja, que, que en efecto, eso cayó mal, y tú sabes que, que Santiago Matías, a Santiago Matías le gusta armar la controversia, y muy probablemente, se haya creado una suerte de, de estrategia, de darle, de caerle encima al señor patrón de Jarabacoa, dándole por donde le duele, dándole quizás con las evidencias que tienen, probablemente, muy probablemente, y, y que el origen es que no dio la entrevista a, a lo foque, pero sí, a su competidor más férreo, que es el señor Capricornio TV, que hace muy buen trabajo Capricornio TV, yo aquí no lo he dicho, yo creo que no lo he dicho nunca, pero hace muy buen trabajo, así que, por ahí es que van los tiros. Yo me encontraba extraño de, de no ver a este hombre en a lo foque, de verdad. Tiene de que mensaje, y de todo, eh. O sea, no le tiene montado de que pruebas, y eso. Yo me imagino la indignación de Santiago Matías cuando le dijeron, no, el hombre dijo que no, que no viene. Que no viene. ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? Dios mío. O viene, o te aplasto. Bueno, en Tolentino ha dado, ha sacado a la luz muchísimos datos que involucran a este señor en una red de delincuencia, de asalta moteles. Y villas en Jarabacoa. Sí, y que es un hombre peligroso para el sector turístico, porque aparentemente asaltaba, era, hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. Y incluso que fue herido por la policía. Yo no sé si todo esto es verdad, pero. Ahí vi que presentó una foto de él. Ensangrentado. Ensangrentado. Semidesnudo. O desnudo casi. Otra foto muy simpática donde se ve un gordo con una capucha y dicen que es él. O sea, le han armado el show bastante bien. Yo no sé. Yo creo que fue mejor que no fuera, porque a nivel de vistas y de temas han podido explotar mucho más. Sí, sí, la, la, ¿cómo se llama? La táctica de repliegue o de, o de, o de contraofensiva. Claro. Ha sido, ha sido muy efectiva. Han tenido que trabajar más, pero creo que, que a nivel de vistas es mucho, mucho, le resulta mucho más que una sola entrevista, un solo programa. Sí. Al patrón también lo ayuda mucho, porque lo ha visibilizado. Yo no dudo que en algún momento el patrón forme parte de un programa de resto de, de panel, de uno de otros programas que, que están a un top. De hecho, eh, el, en telemicro se quisieron aprovechar de ello, de su presencia, pero como es un canal de los tradicionales y los establecidos, pues, periodistas, eh, empezaron a criticarlo, que qué hacía él ahí, en uno de esos programas, teniendo la reputación que, verdad, que lo, que le precede, y nada, tuvieron que pedir disculpas, pero no dudes tú, que él hubiera, hubiera entonces formado parte de, del staff, de un staff de comunicadores en telemicro, pero no pasó con el querido, pero ocurrió con el querido. A Tolentino parece que el patrón lo cubrió y le ofreció una CDB, y no le, y no le cumplió, entonces, está dolido. Esa réplica de Tolentino parece más de, de una de, él tiene, él, él, él es, el denunciante número once, dice que hay diez mujeres y Tolentino. Y Tolentino. Ahora, según la declaración de Tolentino, ¿no sabe cuál era la mujer? Cuando vieron a ver el patrón que era la mujer de Tolentino. Sí, porque él habló así, habló de la anaconda y ese tipo de cosas, pero la verdad es que esta estrategia de Alofoque, en caso de, no es nada nuevo, así que yo no le, no le resto ningún tipo de, de valor a esa versión que, que se está filtrando, que se está dando por ahí. Con el, con el, con el caso del patrón. Mira, tú sabes que Santiago utiliza siempre estos temas para controversia. Todo este tipo de temas, a mí no me sorprende que, que lo lleve a sus plataformas, que este tipo de controversia así la utilice para, para sacar los views. Todo el mundo esperaba que en Alofoque entrevistaran a la muchacha, no sé si la entrevistaron, la entrevistaron allá, a la, a la, a la, a la cubiada con el apartamento y la CRB. Eh, o sea, todo lo que sigue ese tipo de contenido, estaban esperando esa entrevista, la entrevista después con el, con el, con el tipo, con el patrón, el patrón, es verdad. Y, tú sabes, esa tertulia de chimoteo entre ellos, eh, pero la filosofía de Santiago es no dejar ningún escándalo sin sacar el obvio. Si el tipo no va, entonces, haz algo de enfrentamiento. Porque entonces, en algún momento, entonces, entonces, el, el, el flujo. Espérate, espérate que, que el, el teléfono ya me da el, 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 el flujo, bla, de, de, de esos, de, de esas ovejas que le dan ese, ese dinero a través de las vistas a Santiago, ya, bueno, van, si, si el tipo no fue, y, y Santiago le entró con Gabriel Tolentino, por ejemplo, la gente va a ver, concha, ¿y qué le dijo? Ya el pleto ya no es, aquí, aquí la noticia ya no es, que el tipo un charlatán, que cubriaba a la mujer y tal, no, no, que el tipo tiene un problema con Tolentino. Entonces, va a ver lo que dice el tipo y va a ver lo que dice Tolentino. Entonces, ya como quiera, Santiago le saca provecho a, a esa noticia. Y ya lo vio. Muy parecido a nosotros. Ahora hablando de esa pendejaña. Hablando de esa pendejaña, así mismo. Entonces, entonces, se monta en esa ola. Lo, yo me animo a hablar de eso aquí porque tenemos que darnos cuenta, señores, tenemos que darnos cuenta que ese tipo de contenido que están haciendo es para entretenernos y para que ustedes lo vean y lo busquen por entretenimiento. Entonces, el entretenimiento se ha desvirtuado y se ha convertido en una presentación de chismes y de pleito entre talentos o entre figuras públicas. En lugar de irse a un entretenimiento que realmente resalte o el arte o el espectáculo o la política, ¿me entienden? La noticia y simplemente ya el contenido farandulero de la República Dominicana es el pleito casado que hay entre talentos. Inclusive, para centralizar más el beneficio económico de eso, ya no se tiran de plataforma a plataforma. Tuve los pleitos que se dan en la misma mesa. Y fulanito pelea con menganito, que es su compañero, y menganito con fulana. Entonces, el día que fuera uno va, fulanito habló de él. Y además es un chisme que se queda ahí en la misma plataforma. Y es muy evidente que eso es para manejar el flujo de usuarios de vista para sacarle provecho a ese escándalo que se hagan. La verdad es que es una depreciación muy grande que ha sufrido esta generación del espectáculo. Uno le vio cierto sentido con los dueños del circo a mediados de los 2000, cuando no había ese tipo de periodismo. Eso lo hemos resaltado antes. Pero ahora la cosa se ha banalizado tanto que ser chismoso es regla. No hacerlo ya es entonces hasta un acto revolucionario. Desde la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.